muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal caza logros caza trofeo hoy vamos a ver snake break vale yo ya en este caso tiene el nivel 10 que no recomiendo llegar hasta el nivel 10 porque porque realmente no es necesario me refiero intentaría farmear lo antes posible vale voy a dejar que eso siga farmeando que estoy todavía y farmeando sin ningún tipo de ahora vale el juego tiene un un interfaz un poco escaso vale simplemente es un es un snake de toda la vida vale es un serpiente y lo que hay que hacer es intentar superar 10 niveles vale qué pasa que al principio vamos a ver pocas pocas bolitas en la serpiente pero si te doy cuenta hay números ahí parpadeando verdad y arriba a la izquierda tenéis estrellas entonces lo que tenemos que hacer es le damos si veis ahora ponen que hace falta 33 estrellas abajo en blanquito hace falta 33 estrellas para conseguir para conseguir una bola más vale pues todo lo que tenemos que hacer es intentar reventar todos si veis arriba todos los números que están parpadeando cuando lo destrozamos nos van a subir estrellas vale fijaros ahora veis como sube 16 entonces lo que intentamos es farmear el máximo de tiempo posible 20 volvemos de nuevo y seguimos farmeando vale y esto en media hora y de aproximadamente conseguimos el platino seguro yo intentaría farmear la cantidad de máxima de estrella en otros niveles vale este nivel que farmea muy mal pero simplemente quería mostrarlo al nivel 10 nivel 10 bastante complicadito y farmea mucho más lento ya que tienes que intentar formar la mayor cantidad posible de números que están parpadeando y llegar al final de este nivel que es bastante fácil pero si es verdad que es un coñazo porque tenemos que farmear estrellas vale os voy a enseñar en el momento voy a coger una para que veáis vale yo tengo 34 y ahora si le digo al cuadrado tengo 37 bolas pero si le digo al cuadrado la serpiente se me convierte en 38 vale y simplemente tenemos que llegar al final del nivel número 10 porque el resto de trofeos son fáciles y hay que romper equis número de bloques vais a romper por supuesto muchísimos más bloques de los que vaya a necesitar y no tiene mayor dificultad así que aquí os dejo con el con el platino creo que está a 0 50 o 1 con 50 por ahí está bastante asequible y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal adiós y